1, 2, ¡Ay! ¡No, no, no! Hola chicos y chicas, sean ustedes bienvenidos a un video más para nuestro canal. Hoy nos fuimos de nuevo de reto chicos, es el segundo reto para todos ustedes. Y si les gusta, espero que en esos like satsus y que empiecen a compartir fuertemente. Estamos con mi primo Pipe. Mi primo Pipe, vamos a hacer piedra, papel o tijera o chip un papa como lo conozca. Y el que pierda a una o a dos. A una, el que pierda a una es la una. Y ahí tenemos a mi esposa que es la que nos va a hacer la cera en cualquier parte de la pierna. Entonces nos fuimos, vamos a ver. Tengo miedo, vamos a ver. Piedra, papel o tijera. ¡Piedra, papel o tijera! ¡Gané la primera, la primera! Bueno, ya le tocó. Ahí como ustedes saben, acabó de perder y yo le voy a escoger el sitio. Tiene que ser en la pierna, miren. Ella ya está listando todo, ya tiene ahí. Los porcientos niños que se la peguen acá. Ahí. ¡Oh, ese lo hago ahí! Ahí casi no tiene. ¡Uy, no, yo nunca me había hecho eso! Vamos a ver cómo lo está. Ahí lo están enfriando. Que se vea bien. Yo lo puedo jalar. Yo lo voy a jalar. Sí, claro. Pero hay que jalar los duros. No, hay que jalar los duros. No, nada de espacio. Es nada de espacio. Es duro. Yo lo voy a jalar. Ay, no, no, me voy a tocar mis perros. No, pero usted lo jala, pero lo jala duro. Eso, lo jala con todas las ganancias. ¿Aca? ¿Listo? Uno. Pero me le grabó también la cara. Me hace bien. Así, hacia el lado si quiere. Uno. Miren, miren. Ahí ya. Uno. Uno. Dos. Ay, no, no, no. Uy, no, ya lo quedó. Pero le dice. Uy. Miren cómo le quedó, miren cómo le quedó. Uy, no. Uno, cero. Vamos, uno, cero. Vamos por la segunda. Vamos por la segunda. Miren, mamá. Miren, no, tiendas. No. Pero. Tiendate. Tiendate. Si quieres, ponte así. Eso. Uy. Juli, aquí. Ahí lo quiero. ¿Ya? Ya. Uy, no. Aquí, mira. Aquí lo quiero. Yo estoy en la pantana. Ahí, aquí. Ahí lo quiero. No, parte. No, amor. No, no. Ahí lo quiero. Estudando. Juli, lo hace falta. Está llenando. Está llenando. Está llenando. ¿Será que puedes subir la pantana? No lo está. Eso quema mucho. Ya. 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 Me avisas cuando pueda jalarlo. Pero duro, tonto. Tiene que tener una, la piel. De aquí, de aquí para allá. Duro. Me avisas cuando pueda jalarlo. Ay, yo no, ni. Pero vengo. ¿Ya? ¿Estamos listos? Estamos listos. ¿De dónde empiezo? Voy a jalarlo. Sí, sí, pueden jalarlo. Con todo jalarlo, con todo jalarlo. Con todo jalarlo. Nos vemos, chicos. Ay, Dios mío. ¡Muy bien! Ya no quiero perder, ya no quiero comer. Tres trapo, 관심. Tres trapo. Uf. Duele, duele. Vamos para la tercera. La tercera duele. La última que... Ah, bueno. Listo, vamos para la tercera Son cuatro, cuatro, vamos a hacer cuatro rondas La tercera Piedra, papel o tijera Venga mamacito, órganme la otra pierna que es que va para el mismo lado No Hoy es mi día, dejo parches Bueno, espero que ya no me toque a comer comida, pero Ay, no, 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 no Ay, no, para que no llegue a feo me va a jalar a mi mamá Menos mal era tres de tres, no, era tres Tres, cuatro, cuatro El vivo que te dañe, el vivo que te daña Venga, ve, es excelente La manchita Menos mal, es malo para que el hombre lo quiera Se va a ser feliz, es especial Es buena Echa harto, harto Es que es donde yo quiera Miren, todo esto, échemele todo esto Que es que yo le voy a hacer de mochada Alejo, papi, ¿te dijo? No, mi amor, gracias Sí, abuelita Ay, Dios, ¿de dónde? Tú solo dime de dónde ¡Me quiero, amiga! ¡Me quiero, amiga! ¡Feliz conmigo! ¡Sí, aquí, ahí estamos! No, preciente, preciente A ver, a ver, a ver, a ver, ¿para qué te sonríen? Ay, no lo puedo ganar así ¡No! ¡Almigiero a este muchacho! ¿No más sonríita, no más sonríita? ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Ay, qué rico se siente esto! ¿Muchas las dos piernas? ¿Muchas las dos piernas? ¿Muchas las dos piernas? ¿Está bien? Ya me dio asco mirar esto Vamos para la cuarta y la última ¿Por qué? No estoy en la voz No puedo perder La cuarta La cuarta y la última Tierra Tierra, papel o tijera Tierra, papel o tijera ¡Ay, mi madre! ¡Las me casé, dulce! ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, a él se la voy a colocar acá en esta parte Uy, no, pero te lo puse, te lo puse, te lo puse ¡Lencor! 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 ¡Así, papi! ¡Agachate, papi! ¿Cómo quieres que me ponga? No, ya no quiero grabar No, no No, es que esa ya era la última Menos mal que a punto ha sido No, cómo ha sido Estoy emocionado porque ahora ya suelo ¡Qué raro! ¡Me estoy suelto! Si, a mi me puso a sudar Te solo sabré que me iban a colocar el sol Yo le iba a poner un rapido, si? Ay no, no, no Eso, ahi Uy, eso, una masa si duele y me dejo, me dejo Ay no, no, no Miren como me gustó Me mataron No se va a salir Se me dio hasta bonito La salida de mi cabeza Y ahora Vean al amor De paso Aaaa Si aquí para arriba Ven Ante todo una sonrisa Si, así ¿Sonrisa? ¿Así, así? Ay No, no ¡Gracias!